Hola, soy Urnín y aquí estoy con F1 Manager 23, el equipo Aston Martin, gran premio de Hungría. Cuento de curva lenta que nos puede unir un poco bien. A ver si le sacamos partido. Bueno, bajando un poquito por detrás de otros equipos. Vamos a cambiar un poquito la estrategia, a ver si volvemos a donde estábamos. Gran premio de clasificación ATA, que Q1 es con duro, Q2 medio y Q3, pero está lloviendo. Está lloviendo, ha llovido en los entrenos tres un poco, pero en la cual he diventado 100% lluvia. Y bueno, los primeros libres con Pulcher y Stroll ahí en la tabla, buscando reglajes. Segundo entreno, hemos puesto piezas más viejas todavía en Alonso, que ha quedado sin un sexto. Stroll, sexto. Y ya, la verdad es que en este entreno que hubo algo de agua. Octavo, si no menos. Hay que ir pensando en penalizar por el RS. Aquí el X1 va a penalizar ya. Y bueno, como digo, está siendo 100% en agua. Está QALY, así que vamos a ver. Configuración es el 97%. Así que bueno, están bastante bien. Y bueno, con Stroll... Stroll tiene una caja de cambios que no sé por qué. Está bastante más gastada y de hecho, estamos usando una que está todavía más gastada. La de Alonso está a un 87% y la Stroll está a un 60% y pico. Por eso hemos usado la más vieja, para dejar esta un poco más fresca. Pero no entiendo ahora, no sé si ha sido por alguna cura de las que nos ha pasado que se ha desgastado o algo. Pero bueno. Y bueno, de momento, el tercero, el agua está siendo absolutamente determinante en la QALY. Muchísimo práctico. Para salir en el momento, vamos a ver un poco la previsión. Parece que va a haber más agua al final. Hay que salir ya. Hay que salir ya. Hay que salir ya. Que lo que se haga ahora es lo que vale y van a salir todos los coches. Van a salir todos los coches. Se quedan los sin. Sal ya. Bueno, salimos por delante. Esperemos que no cogemos el tráfico. El agua, de momento, está bastante seco todo. Que entiendo. Esto lo ha hecho morado, así que todos van a comentarme. ¡Ojo! Era algo que estaba pensando. Que... Efectivamente. Había poca agua y no es mala idea lo que acaba de hacer Leclerc. No es ni mucho menos mala idea. Yo creo que se va a llevar el agua. Efectivamente. Un segundo. Dos segundos. Dos segundos. Ha sido muy inteligente. Había que verlo también. Pero me ha gustado eso que le ha hecho la IA con unos polos que se la ha jugado. Y era, era la jugada. Mástima que Verstappen y Hamilton se han colado por delante. Pero ya no va a haber mejora. O sea, ya no va a haber mejora. Hay más agua ya, así que... Y nos molestamos. Leclerc Verstappen Hamilton es troll Adonso. Traemos una suspensión nueva aquí. Y encima de la lluvia, está de lluvia extrema. Y vaya jugada de Leclerc. Juega de maestro. Lo que está por debajo de... De uno. Funciona mejor un vatico de ese. Bueno, salimos juntitos, que es justo lo que no me gusta. Tiempo previsto. Lluvia moderada. No. No, no. Dos paradas. Hay que usar el duro. Vamos a ir un poco diferentes. Yo creo que vamos a ir... Con stroll... Al duro en medio. O sea, yo... No. Es posible que tengamos incluso... Algún medio más, ¿no? Por... Por el... Fin de semana. Vamos a ir con... Blando... Medio duro. Que bueno, podría haber sido esta perfectamente. Aunque aquí estiran más. Y le dan menos vueltas al duro. De hecho la ponen bastante... Bueno, la ponen igual. Realmente. O al mismo tiempo. Vale. Este vamos a full. Y aquí... Vamos a ir con medio. Vamos a hacer... Yo creo que esta. Pero... Hay que darle... Ahí. Un poco más de margen. A ese neumático. Va a sufrir al onzo de inicio. Pero... Ya sé que stroll la priete. Pasará que seguro que tiene más ritmo al onzo con el medio. Destrói con el blando. Cosas así. Bueno, vamos allá. Hay un ambiente fantástico. Aquí vamos con el gran premio de un cría. Tantos, tantos hay que... O sea, medios. Creo que... Es difícil que estrenan adelante estos coches. Pero bueno. Que lo intente. Vamos a poner esto así. Porque en principio... Porque en principio... Están metiendo el coche ahí... Sainz Alonso. Un choque. Pero más delante es detrás. Ahora deberíamos poder comprobarlo. Allá vamos hacia la curva 1. Se acercan muchísimo. Los alfatauris han dado. Los coches se encuentran ahí. Bueno. Esto lo adelantaba. Janta. Y ahora vamos obviamente... Pues se va a ir quedando. A sufrir con Sainz. Le han recuperado... Hamilton Astro. Muy pegado. Los cuatro adelante. Alonso va a ser pasado por Sainz... En breve. A ver si se lo... Puede luego... Me lo ponen a adelantarse mutuamente. Están un poquito separados del resto. Esto se ha quedado un poquito. Y Leclerc y Verstappen se van. Pero viene Pérez también por detrás de Sainz. O sea, el peligro para ir recuperando posiciones. Bueno, Stroll. Lo que yo decía. Es que no nos responde. Y va a perder la posición. Con... Es que lo va a perder hasta con Pérez. Es que está muy cerca. Lo que va a levantar en recta. Es que no nos responde. Usa energía. Copy. You can stop lifting coast. Okay. A bit more lifting coast if you can, please. Copy Ahora será aguantar a Sainz Será que acabamos Esa es una larga manera Debería adelantar Bueno, a Sainz Que va con la estrategia de Orlando Y ahora va a tener DRS ¡Ay, Alonso! Últimamente nos está pasando Un montón de cosas de estas Esto ya no lo ha pasado Bueno, pues otra carrera tirada a la basura Sí, yo quiero ver lo que le ha pasado Bueno, pues nada Qué desastre O sea, es que está haciendo No sé cuantas carreras seguidas con problemas De este tipo En boxes, en salidas, toques Bueno, vamos a ver si es troll Se puede quitar Que se va a comer la goma De DRS Assainz Voy a respirar un poco Bueno, se va a comer la goma Pero vaya desastre Las carreras A ver qué pasa hoy en boxes Hay bandera amarilla Ya está que también comete un error Poco a poco Estor va perdiendo su ventaja Wokong también comete un error Bastantes errores A ver qué pasa A ver qué pasa Porque tenía Alonso una buena opción ahí Una posición que... Tenemos bandera amarilla Bueno, bueno, espérate El Leclerc Vale Está habiendo muchos errores De los pilotos Bueno, se va a empezar a pasar ahora Sufriendo ya mucho con el mimático A ver, vamos a adelantar a Ricardo A ver, vamos a adelantar a Ricardo Adelante ya los alfa Tauri Adelante ya los alfa Tauri Otro sufriendo Y bueno Ya salen de adelanta A ver, son mucho tráfico Y esta es la... Ventana perfecta ahora para... Para entrar Pox, pox Ok Voy a ayudar un poquito aquí a Alonso Y vamos a ver Stroll Mala Mala parada Se llama Espérate Que ha salido Bueno, este se ha quemado Pero es que, de verdad Que... Que desesperación de carreras El tema Como Stroll tiene esto Que ha salido 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 Bueno Bueno... Bueno... Este se ha salido Que 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 ha salido En Alonso La parada Vamos a tener que dar vacaciones Ya a todo el equipo de boxes Porque madre mía 2-5 No es mala No hay error Pero... No es buena parada Al último No hay error No hay error Que ha salido De verisipiastri Y ahora pone el Un ativo en temperatura Se sale detrás de Stroll pero bueno. Ya me digo fresco. Stroll está cazando a Norris, que no ha parado. Tampoco Ashley. Y Pérez está parando ahora. Cuarto provisional. Lance Stroll. Me viene fuerte Sainz. Me ha quedado mucho más fresco. Bueno, una gota rápida es de Russell, que también viene por detrás. Vamos a mucho tráfico. Y Stroll peleándose con Pérez Russell. Pero, pero, ya se escapa. Stroll no está teniendo ritmo. Bueno, queda el duro. Aquí está el Alonso. Bueno, sí. Bueno, está lejos el puesto décimo. Podría dar un puntito. Bueno, está sufriendo. Mimático. Está adelantando con Russell. Ya no está sufriendo el riesgo del duro. Duro. Me metería ahora Stroll. Me metería ahora Stroll. Bueno, Stroll vamos a apretar. No está. Alonso con botas. Parada de Stroll Esta vez no hay problemas Bien tan neumático, tiene coches que no han parado, a ver si se los está encima El neumático todavía no está en temperatura No es buena zona esa Ahora le aguanta Y se los quita Se los quita Ya por lo que ahora tiene tráfico de gente que van a parar, es el único que van a parar otros dos veces Pero claro, una estrategia que luego va a tener un neumático más justito No, se tiene que estirar todavía Pero bueno, voy a pelear, voy a pelear por puntos Esto está perdiendo tiempo ahí Uy, ha conseguido Y tenemos bandera amarilla Así que Pista libre Que está ahí Norris molestando Buen ritmo de Alonso Vuelta rápida de Stappen Creo que vamos a apretar con Alonso No Voy a quitar a Norris Últimamente Ay, por favor Vontamos a un circo Y nos crecen los herados Bien Ahí estaba Stroll No, hasta luego, eh ¡Holo! Te ha dado bien, eh Pues es que esto Esto rompe cajas de cambio De motores Rompe RS El coche retirado O sea, este coche está destrozado Esta es pieza Menos mal que Que pusimos la caja de cambios Más chusca La verdad está O sea Que frustración En las últimas carreras No estoy entendiendo Que está pasando Que desastre Todo Absolutamente todo Bueno, vamos a entrar con Alonso Esta gente ya no va a parar Vale, aquí hay mucho hueco Si salimos aquí No sé Yo si saldremos ahí Salimos Posición de revista noveno Pues estaría bien No puede gastar Ahora apretar un poco Bien la salida Ah, bueno Ah, bueno, que teníamos el virgo Voy a haber entraba antes Qué tonto estoy, eh Aparte Aparte de cometer errores Los que otros Los cometemos desde De dentro Mira, ahorra ahí Un tiempo Y a ver si se va a entrar ahora Es muy absurdo Bueno, vamos a ver si no hay problema Por lo menos Madre mía Bueno, pues nada Ahora mismo El momento del equipo Es malísimo Viene Botas apretando Pero bueno Creo que deberíamos aguantar Pero está apretando mucho Botas Que no sé qué está haciendo Un neumático Medio Ahora Puesto en temperatura Bueno, vamos a ver si apretamos Y nos quitamos del De zona de DRS Y bueno Ahí está lejísimo Gasly Un noveno puesto Desastre Desastre Lo que está haciendo Estas últimas carreras Y frustrante Los errores De los pilotos Que están cometiendo Podemos intentar Una vuelta rápida Se ha gastado bastante neumático Pero bueno Vamos a intentar A ver Pinta verde No pinta morados Vamos Bueno, sí Lo conseguí Bueno, vamos a ver si lo aguantamos Un poquito más Y es para el final Y es para el final Octavos Gasly con Con un medio Un poquito usado Bueno, está sacando Mucha ventaja Tres, tres, cuatro La vamos reduciendo Ojo Mira, todavía va a aguantarse Tres, uno, dos Por debajo De tres Y si está bajando Muy rápido La verdad es que El neumático Hay mucha Mucha diferencia Y nos vamos a meter En zona de res Y vamos a poder luchar Ese séptimo puesto Bueno, tenemos que ver Qué hacer El equipo de boxes Tenemos que ver qué hacer En muchas cosas Porque madre mía La temporada Es un desastre Percedes nos va a pegar Un viaje Y nos va a quitar El tercer puesto Bueno, vamos a entrar ya En zona de DRS de Gasly Ya estamos en zona de DRS Es pronto Un poco lejos Hay que pegarse Bueno, pues en la segunda Zona ya Se va Bandera roja Yo creo que ha pasado Con Gasly Ojo Bandera roja Falta de Cuatro vueltas Sí, sí, sí Ha sido un toque A lo mejor sancionan a Alonso Que raro Que raro Balonso pegándose con los alpines El equipo pegado a los monitores Viendo Bueno, blando, nuevo Lógicamente Es momento de retomar la carrera donde la dejamos Empezamos de nuevo Se apagan las luces Y allá vamos Bueno, entiendo que todo el mundo nuevo No, 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 no tiene nombre Nuevo Bueno, vamos a full Tenemos buena zona, eh, porque luego vamos a tener el interior Pero aquí que no nos estrangule nadie Investigación sin sanciones Se libra Alonso No sé si era culpa suya, no Porque no una sanción de cinco segundos O como va la oso desatado Aquí hay algún otro Gracias a los grupos Tiene la spatia con feres Ya, mejor No puede ser Podemos muy peligroso pero si la tiene tengo el interior mucho Vamos a hacer un poco incórdia Ok, ahí va, ahí va Tiene mucha mala velocidad Bueno, hay que jugar con el DRS Bueno, estamos en la vuelta final Vuelta final Tiene que ser ahora en la segunda zona de DRS Pero me queda sin energía Sobrecalentado un poco en el matico Así que esta es la última hora, la última hora Puedes pushar las tías en la última hora Ah, lástima que no vamos a poder verlo, Reku. Bueno, vamos a ver, gestiona mejor que era la última vuelta. Encima que esta apenas quita la vuelta rápida. Es que no andan a narices, eh. Bueno, un sexto puesto que no va. Ni tan mal, pero qué desastre. Bueno, hoy no ha sido el día de lanzo. Todo lo que nos está pasando. Esto es Verstappen que se está paseando. Sainz, Hamilton, Leclerc, Pérez, Alonso. Ya con casi 60 puntos de ventaja. Verstappen sobre Pérez. Que tiene cuatro puntitos sobre Leclerc. Sainz ya lejos, Alonso pegándose con Russell. Y Hamilton que pasa, Stroke. Ok. Y lo peor, Mercedes nos pasa por un punto tan solo, pero no nos pasa. O sea, punto de la vuelta rápida. Y el desastre absoluto del equipo de boxes. A que se ha descompuesto absolutamente. La palabra de dos, cuatro y dos, cinco y dos derrores. Que ya es al menos una. Hay un error. Bueno, objetivo sacar pasta. Que es un poco lo que hemos hecho. Y lo que estamos haciendo. Estamos mejorando instalaciones que nos den económicamente. Porque el objetivo base es generar mucha pasta y aunque penalicemos por presupuestos, diseñar, diseñar, diseñar. Es que no hay otra. Entonces lo que estamos haciendo es mejorar el puerto que da ingresos, aparte de más objetivo de patrocinadores y al centro turístico. Lo vamos a ir, porque además no son costes altos, así que lo vamos a ir llevando al máximo. Que es lo primero que estamos haciendo. Es que Strolls ha destrozado, menos mal que era la que estaba usando. Strolls ha destrozado todo. Bueno, nuestro ha sido centro turístico. Bueno, vamos a ver un poco las clasificaciones de F2 y F3 que me habíais comentado. Y es cierto que hace mucho que no las estamos viendo. Pero ahora vamos a ver. Vale, el resultado de la votación. Volví a ser una votación para el tema de... De... De volver a tener más horas los equipos de arriba, un poco menos los de abajo, teniendo más los de abajo. Y parece que ha salido a favor. Aunque Ferrari y McLaren votaron en contra. Pero Red Bull y... Bueno, McLaren normal. Pero Ferrari votó en contra. Y lo raro es que Haas alfa Tauri. Y ha habido desempate. Ha habido desempate. O sea, era un poquito, pues eso. Volver yo creo a lo que se dio de la vuelta. Es tener más horas los equipos de arriba, pero siguen teniendo menos horas que los equipos que quedan por detrás. Entonces, bueno, pues volveremos a tener 64, 68 de túnel de viento. Bueno, vamos a ir al almacén, vamos a ir al motor. Efectivamente, ¿no? Stroll, pues va a tener ya... Bueno, el RS. No, este es el coche. A ver, no estoy ya. Claro, la diferencia está grande, lógicamente. Y ya aquí vamos a tener ya. Vamos a irlo comprando. Vamos a tener que usar ya la siguiente carrera. Que también ya se entrebe también. Alonso lo tendrá que hacer. Y esta caja de cambios. Que menos mal que usamos este o no esta. Como no tendremos esta. Incluso a ver si exprimos esta para entrenamientos. Y podemos llegar al final sin penalizar. Pero, madre mía. Vamos, que... Vaya diferencia. Vaya diferencia. Bueno, vamos a poner el coche. Bueno, antes que se mueva. Vamos a ver esto. En F2. Invicta Virtus Erracia va liderando. Trident. Y bueno, este es el de... Constructores y Besti. Dominando con autoridad. 201.4, 127 de Akhtar. Y Wasa, 124-123. Birman. Muy parejos aquí. 6 puntos varios pilotos. Arthur Leclerc. Bueno, aquí. Y ya montó ya. Y bueno, vamos a la F3. Trident aquí dominando. Y Sausi liderando por 7 puntos sobre. Con Manuel Correa. Pepe Martí. Pepe Martí. Y Johnny Edgar. Pepe Motorsport. Poco ya lo has hecho. Es algo que no parece muy chavalito. Bueno, antes de que se me olvidara. Bueno, vamos a poner el coche 2, coche 1. Ponemos un chasis. Pero... Es un chasis que nos quedaba. Claro, aquí todavía nos falta una pieza. Vamos a ver aquí. Vamos a poner de momento... De la especificación anterior. Igual aquí, ¿eh? Y esto, claro. Estábamos haciendo 9 y se la ha cargado. Bueno, bueno. A ver, aquí nos queda un fondo plano. Que no tenemos. En ambos coches, en ambos coches. Coche 1, coche 2, coche 1. En ambos coches. A ver, es que esto hasta falle las dos. No, vale. Es que esto era lo que quería. Vale. Bueno, el diseño sigue. Fabricación, la suspensión. Bueno, lo que... Ah, cierre temporada encima. Porque estamos en un concurso de patrocinio. No nos van a dejar. Bueno, que no se nos pase. Pero tenemos que hacer piezas. Y tenemos gran premio. Ya. O es cierto que vino un parón. Vamos a ver si damos ahí. No está tan cansado. Es que ahora no sé qué está pasando. O sea, si es que no está tan cansado. Está siendo una temporada lamentable. Está habiendo errores en todos lados. Bueno, vamos a ir con esto. No sé si... Es que esto es un incordio. Que no pueda... No vamos a tener que fabricar de urgencia piezas para Bélgica. Bélgica, que encima es un circuito de velocidad. Encima carrera de sprint. Curva alta. Así que subiremos. El Eclera ganó. Nos espera agua. Y bueno, tengo nada del tren de potencia. Solo da que ya he usado el tercer RS. Y lo voy a usar otra vez. Lo tendrá que usar Stroll. Este que está un poquito por debajo. Pero si cambiamos el coche. Este ahora un poquito mejor. Pero bueno. Empieza seguramente. Estropeadas. Bueno, como digo. El objetivo es generar la pasta. Y diseñar. Que no saltemos. No saltemos presupuesto. Los equipos, los pilotos no estén dando la talla. Con muchos errores. Complicado. Salir del paso. Así que. Nada. Lo vamos a ir dejando por aquí. Y volvemos para la Gran Prima de Bélgica. Y a ver si por lo menos. No tenemos problemas ya. Con no tener problemas. Me doy por satisfecho. Porque. Aquí. Alonso ha salado los muebles. Del milagro. En Silverstone. Alonso fue octavo. Y Stroll también último. Es que voy a dos carreras de Stroll. En Austria. Sextos y octavos. Que fue de lo más decente. De los últimos tiempos. Monreal. Esto es lo que fue que andáis ahí. Una carrera. Pero también. Voy a poner con Alonso. Que exactamente. Teniendo. Vamos. Telita. Desde Monte Carlo. Que creo que fue cuando hicimos podios. Pero ya ven. Con Alonso. No. No. Dejamos una rachita. Para olvidar. Así que nada. A ver si. Cambio la suerte. En las siguientes carreras. Hasta luego.